Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust Tiene una gran infinidad de cajas para abrir Mi favorita es la Magic También tiene Ugrade que está bastante nice Y los contratos Esto es la primera vez que lo veo en este tipo de páginas Y mola bastante Esta página consta de un algoritmo seguro Donde podéis comprobar cada una de vuestras tiradas Esto demuestra que tan legit es el sitio Y eso dice mucho de una página de skins He estado abriendo algunas de las cajas Y haciendo algunos subgrades Y tiene un diseño espectacular Además con el código TORE Tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además cada día lanzaré en cada vídeo Un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Quería agradecer a ggrush.gg Por ser partner del canal Y simplemente desearos que disfrutéis del vídeo Y mis semis, amigos míos Pues ya ves tú, lo que tal conseguí uno Dos mochas los dientes y ya tengo semis A tope, nos vamos al metro ¿Habéis disparado con ballesta? Estira esta No Yo no Los pibardos levantando el whippet Pro que lo tenías delante tuya Yo no he visto a nadie Un satchel Esto está hecho, ¿no? ¡Gente, gente delante! ¡Tres! ¿Te da mocha a ti? No, no, a mí no Pues le da mocha Se van corriendo, bro No los pillamos ¿La otra? ¿Dos? No lo sé Uno muerto aquí, ¿eh? ¿Has matado? Lo he matado, sí ¿Dos? ¿Dos del fondo? Lleva algo ese Lleva ese ¿La habéis luteado? Se van dos Eh, no Voy a lutarlo Aquí yo no tengo arma Se van por el de la derecha, ¿eh? Lleva algo de compost Tiene low, tiene low, ¿eh? ¿Cómo pías la barca, tú? ¿Cómo pías la barca? Lleva otra ¿Otra? 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 Bro, lo he tenido que matar, ¿eh? Coge el tren Se van a escapar Yo creo que lo he tirado, ¿eh? Bro, yo le he metido también unas cuantas No me quiero parar, bro Sí, uno muerto aquí ¿Os recojo? Sí, sí, párate, párate Tírales, tírales Búscalo otro, búscalo otro, ¿no? Este no lleva nada, bro Recógeme Bueno, tírales y búscalo si quieres Y ahora me recoge Queda uno También he tenido mucha alergia Mucha alergia y todo eso ¿Qué hacemos, tío? Estuvo yo primero No, no No se hace nada bien Muerto Bueno Tío, tiene 200 fragmentos de metal, bro Es piñas Adiós He muerto ¿Han muerto? No Sarte en una de esas ¿Te ha salido? Hay mucho, hay mucho, hermano No he podido salir ¿Cuánto hay? Me quedaba uno y quedan dos más Eran cuatro Madre mía, tío ¿Cuál es el par, hermano? Tú llevabas de todo, ¿no? Pues yo llevaba Domi Semi Satchez Batería grande Buzo Que la gente Yo no sé Cómo se divierte El problema es que no tengo low Yo voy a intentar una cosa, tío A ver lo que sale Guille Lo voy a intentar, bro Bueno, intentarlo Salir por otro sitio Y ir andando Probablemente me van a matar Pero no nos queda otra No nos queda otra, bro ¿Entonces te vas para Water? Estoy aquí Y no veo las de tiros que hay, bro Madre mía Me he puesto un saco en ruina Es una p*** locura La que hay aquí lia, bro Yo voy a morir Voy a morir Madre mía La que hay lia, bro Yo no salgo vivo de aquí, eh Mira, mira Uno por ahí Dios Esto es bien nan, bro Esto es bien nan Yo me parece que Ya comes arco Bro, no te he disparado Y sal a dispararme Como un pedazo de tonto Con la ballesta Es que son tontos, tío Guille ¿Puedes hacer un mini puerto En la base? Pues a ver si hay arco Para hacer Lo malo que no hay piedra Que me han pillado en el pico Me han matado un arte Por ahí Mira, ahí están todavía Brome, tío Madre mía Naylan, ¿cómo funcionó? Sí, sí Vámonos Conforme descarguemos Cojámoslo Y nos vamos de una a la nieve A llenarnos el inventario Bro, tenemos hasta todos mis pies Bro, 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 bro Mira qué casita Madre mía Cuántos son, hermano Con AK y todo, eh Dios, cómo está esto de farmeo, bro Si no, pues le damos aquí, eh Con del mini Sí, pero tú no tienes aquí Muchos árboles, ¿no? Mira, 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 mira Mira ahí abajo Tu va a paja, tú Madre mía, tío Pero para qué hacen Tu va a paja Bro Intenta hacerte el 2x1 Lo antes posible Toma Pilla madera Y haz lo de madera Toma, saco Toma Voy a matar a este, ¿vale? Pícalo con el hacha Así no desperdicio Voy a construirlo de arriba Toma, por si me matan Que voy a hacer aquí Una especie de subida, bro Oh, cuarto ¿Te sobra un poco de piedra? Está en el armario Todo lo que tengo Ya está, bro Nos hacemos esto Y sobra Bro, eh Voy a dar un viaje más Y nos vamos a ir para casa No me he traído mesa el 1 Voy a disparar, ¿vale? Ahora lo pico yo con el hacha Si quieres Vale, pues pícalo Ya me he cargado el motopi ¿Vamos a base? Huele bien alto, bro Va Me matan, me matan, bro Tira para el agua Tira para el agua Dios, casi me mata, bro Noto el mini muy raro, eh Sí, porque va raro Tienes que bola súper alto, bro Vete al mar, si eso Nos van a volar Voy a 60 de vida Quiero rodear a este Voy a 60 de vida, bro Me van a matar ya, verá Voy acojonado, bro Llevas bastante low, ¿no? Sí, 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 sí Estoy crafteando más Pero, bro Que no sé Noto el mínimo muy, muy raro Llevo casi dos líneas de azufre Y no podemos morir, ¿eh? Con 140 Llegamos a la base de farmeo, ¿no? Con 140 luego Vale, pues vámonos Vamos a dar otro viaje Vamos a dar otro viaje Que nos vamos Primero toda la madera Está aquí en el armario Y luego lo de arriba Échatelo todo Hay que irse rápido Que hay una cerra ideando ya, ¿eh? Vámonos Tira para el agua Que hay mucha cerra Hola, primico Últimamente Le estoy dando más caña A Instagram Subiré clips Os responderé a vuestras dudas Y posiblemente Hagamos por fin El preguntas y respuestas Que os prometí Así que dadle caña Y seguidme en Instagram ¡Ay, Dios mío! Mira el azufre que hay aquí Mar, que tú llevas, bro Mira Ahí lo tiran Pues mira Si tenemos azufre, bro Eh, 130 detrás de la roca Lo veo Son dos, ¿eh? Rematado Vale, uno lleva dos también ¡Ah! Me han tirado, me han tirado Lleva una Estoy wonder, bro Me han tirado A la izquierda Vale, aquí a la izquierda Me remata Aguanta, ¿vale? Otro por la derecha, ¿eh, bro? Muerto, muerto, muerto Que buena Bro, el de los cartuchos de posta, tío Es que me ha dado miedo Que me diese eso Muchísimo, bro De aquí tu cuerpo, eh Lo te ame Uh, tienes mucha mierda, ¿eh? ¿Y tú tomes? Pistolas de clavo aquí a saco Me la pide vas Podéis llevaros todo esto, bro La ropita que no tenemos Sí, sí, a mí me cabe Bro, yo haría tier 3 Si reideamos alguna casa Pues vamos Toma, hace jeringa Vamos a hacernos el metro Y balas para una boda Madre mía, negra Madre de Dios Madre mía, negra Para robarme los compos Madre mía Si no está Billy, está Millie ¿Quién es Millie? Pues es Neylan ¿Y Billy? Pues tú ¿Y tú? Yo, el del medio de los chichos Ah, que me caigo Me va muy bien Uno muerto Uy, lleva de todo, bro Me caigo, me caigo ¿Me levantáis? Te levanto, te levanto Uy, llevan cositas, bro Estaqueo todos los compos, ¿vale? Me tanqueaba ahí todo, viejo Estaquea compos Aquí tenéis hashy Y revolver Pillaros los buzos, bro Muy fresco Pero si le estoy dando al bot ¿Por qué le da la gag? No lo entiendo, tío Vamos a ganar las tier 3, ¿sabes? Del Ciri Tira para J15 En J15 coge la derecha J16 Y hacemos el círculo Y volvemos, ¿vale? Eh, ¿podéis pillar ese buzo Y ese fusil? Ahí tiene... Yo ya vi al otro 3, loco Sí, es que te construye cuchillas, ¿eh? Vale, voy petadísimo, bro Voy petadísimo Pero claro, quiero más Quiero hacer toda la resta entera Porque los engranajes no los voy a reciclar Y las tuberías voy a empezar a guardarlas Espero que no sea nuestra casa Hay gente arriba, ¿no? Sí, eso parece Subí Yo subí el primer ascensor ya Voy a limpiar yo que llevo menos Vale Solo llevo trajes de rat y buzo Sube, sube Neylan al techo, bro Digo, para ponerme de techo Pero no ponerme de techo Con todos los rachos y eso En plan, que si viene mucha gente Que te vayas con él Tírame ya cosa aquí Tíralo aquí en el suelo Bro, yo quiero Quiero una botella de agua, ¿eh? Pues se tira ahí lo más importante Están pillando compos aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí Es verdad Hay alguien como él, ¿eh? Pillando compos, ¿eh? Pero lo he escuchado aquí ¿Y eso? Muerto Muerto, muerto Mira a ver si llevo agua, bro O a nueve de agua, bro Vamos Yo llevo a compos, loco ¿Sí? Sí, mi loco Ustedame, torre rápido Que estás tú aquí Intenta buscar agua por aquí Güey, bro Madre mía ¿Cómo vamos, bro? Pues es que es lo que os digo, chavales ¿Vosotros creéis que esto es normal en un vanilla? Es que no tiene lógica, tío, el juego Y porque no estamos en la nieve Y tenemos los pepados prendidos Si no, ya estaríamos rayando Claro, es que no tiene sentido el juego, tío ¿Tienes buzones, eh? Sí, os he tirado aquí ¿Y hueco? ¿Tiene aleta? Sí, 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 sí Yo tengo una aleta Pues toma, bro Vete pa' casa Buceando ¿Me voy por el agua? Sí Hostia, pero necesito neopreno Si no me voy a congelar, eh ¿Sí? Claro, porque es desierto No No te congela, hombre Bro, ahora falta Una farmeada de piedra Tocha Vamos Vamos con el mini, si queréis Eh, corre el juego Os vais a correr, mini Hostia Y nosotros con esto abierto, ¿sabes? ¿Sabes que hemos dejado ahí? Lo más grande Guille ¿Neilan está? Sí, sí Haz tú una puerta para el embarcadero Hemos dejado todo el azufre y todo aquí Y estaba la puerta del embarcadero open Pues como siempre, bro Madre mía, el palo que nos fuera andado Siempre nos dejamos eso abierto No sé por qué Bro, que mira esto lo que teníamos aquí El palo que nos fuera andado Los hornos quemando azufre y todo What the fuck, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!